El presidente Medina inauguró este lunes cinco centros educativos que aportarán 74 aulas nuevas y remozadas a la jornada escolar extendida en la provincia de San Cristóbal y que beneficiará a más de 2.400 estudiantes de los niveles media y básica. Al mismo tiempo, el mandatario nacional instruyó para que el municipio de Yaguate cuente con calles asfaltadas y agua potable. Catherine Sánchez estuvo allí. Nos amplía. El presidente Danilo Medina agotó una apretada agenda recorriendo varias zonas de la provincia de San Cristóbal. El acto central, donde dejó formalmente inaugurados cinco planteles educativos, tuvo lugar en Quitasueño de Jaina, donde además de agradecer por las escuelas, se pidieron otras obras. No hay felicidad completa. Y la comunidad de Quitasueño quiere que esa felicidad sea completa. Con la terminación de la escuela de Quitasueño 1, escuela que fue empezada antes que esta y pertenece al primer sorteo y no ha sido terminada. Luego, el mandatario se trasladó al poblado Cambita Garavito, donde realizó un corte de cinta de otro plantel educativo. Y de inmediato visitó la comunidad del Yaguate, donde los residentes del poblado se apostaron en todo el camino que conduce al referido sector, pidiendo la construcción de una carretera y agua potable. Los lugareños de Yaguate corrieron con más suerte, puesto que fue allí donde el presidente Danilo Medina instruyó al ministro de Obras Públicas para la construcción de dicha carretera. Yo voy a dejar comisionado al senador Tony Galán, al gobernador de la provincia y al alcalde de Yaguate. Simplemente para que garanticen que la calle se construya lo más rápido posible. Y prometió que investigarán el problema del agua potable. Con relación al problema del agua, me paré y le pregunté a los vecinos, y tengo que mandar un funcionario que haga una investigación, de ver cómo se puede traer agua hasta acá. Tras la promesa, los residentes expresaron satisfacción. Va a cumplir, si va a cumplir, echará un éxito. Si nuestro presidente Danilo Medina, oriundo de Arroyo Cano, no cumple, será por siempre nuestro presidente. Necesitamos carretera y agua. Los planteles inaugurados fueron levantados con una inversión global de 170 millones de pesos. Caterin Sánchez, NCDN.